Ahora sí señor ¿Qué dices? Decime tu nombre y qué querés Te están viendo todos, eh Está bien, sí, no creo Es una transmisión en vivo con todos mis seguidores Entra, entra al azul Caíste Manda ahora a mi cariño ¿Sí querés vamos al Unicenter? ¿Vamos al Unicenter? Yo me voy para allá, eh Ya está grabado Yo me dirijo para el Unicenter ¿Vale? ¡Bomba! Cayeron, ¿sí? Me voy al Unicenter Sí señor, voy al Unicenter Porque esto es lo que yo necesitaba Si no tenés nada No tenés por qué Claro, pero Pero esto no es la primera vez La primera vez que pasó esto Yo tenía cosas que yo había comprado Y yo tenía el pique Y a pesar de que lo mostré Me trataron muy mal Entonces vamos para adentro señor Acá afuera no Afuera no Afuera nada Estás viniendo a personal policial ¿Cómo? Estás viniendo a personal policial Igual si no tenés nada No, por eso te digo Vamos adentro Yo no me estoy escapando Al contrario Estoy filmando Porque yo en todos los años que entré Hice filmación Por fin Señor, ¿me acompaña? Te quedo ahí La primera vez que yo tengo conocimiento Yo soy personal policial ¿Sí? Claro Estás hablando ya con un vigilador Estás hablando con un policial Sí, sí, sí señor ¿Qué es lo que te pasó? ¿De qué se te acusa? Explícármelo un poquito A ver Bueno, a mí se me acusa De haberme vaciado todo Un box Sí Hice cuestión de años Pero eran otros personales De policía Está bien Yo usted no lo había visto No, en la primera vez Yo tampoco tengo el gusto Por eso ahora quiero Televisarme a ver Qué es lo que pasó ¿Y qué fue lo que se te acusa? ¿Me entiende? Claro Estas personas aseguran Que yo me estoy robando cosas Del shopping Y usted te aseguró Que acá no lleva nada Y la idea es Que yo quiero que lo revisen Pero en vivo y en directo Sí, no hay ningún problema Yo ahora voy a... Pero un cachito ¿Usted no tiene problema Que le revisen las cosas? No, pero yo quiero que lo hagamos Allá en frente Ahora va a venir una femenina Sí Viste, ahora vamos a revisar Si realmente tiene o no A mí, yo como policía Me llaman Y yo tengo que hacer mi trabajo Yo no puedo hacer la vida Porque por ahí Claro, claro La primera vez Yo tenía una cosa Que había comprado La primera vez Yo tenía una cosa Que había comprado Y tenía la factura Y a pesar de que yo le mostré La factura No me devolvieron estas cosas Eso pasó hace muchos años Busqué por mucho tiempo ¿Y usted por qué no reclamó con la factura? Sí, lo reclamé Fui al informe Sí Como dos semanas después Me lo devolvieron Pero entre mil vueltas Me lo devolvieron No, no Es que nadie quiere sacar Lo que no es suyo ¿Sí? Por eso vamos a ver Si hay algo que la compromete Es otra cosa Claro Esa la idea La revise Y vamos a ver ¿Está? Así como usted firma Nosotros también estamos firmando Si no se queda tranquilo Y nos quedamos tranquilos nosotros Claro Y lo están viendo Queremos que venga la gente A pasarla bien A decir Claro Si tiene que pasear Tiene que comprar Lo que sea Claro Que no es su caso Porque no sabemos Hasta que no Veamos Ahora vamos a ver Si realmente es como dicen Pero yo necesito ¿Podemos pasar el shopping? ¿Podemos pasar el shopping? Yo necesito que sea allá en informe No, no, acá, acá, acá será Venga, acá tenemos acá No, necesito que sea allá en informe Porque allá es donde yo No, 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 yo Esto se va a hacer acá ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué se va a hacer acá? Porque responde que va a ser acá Porque acá la demora Pero esto es del shopping supuestamente De acá Escuchad, no, no importa Es todo el shopping Esto se va a hacer acá Si de acá tenés salvo Pero acompáñame vos No, ahora va a venir la femenina acá Yo no puedo pasar a la femenina Va a venir la femenina Que se van a cargar de sacar las cosas Y ahí vamos a ver si realmente ¿Por qué una femenina? Si usted no puede No, porque lo va a hacer La femenina está femenina Mejor que lo haga una femenina Usted lo tiene que hacer Usted lo tiene que hacer, señor Si usted me pide Usted no me está revisando a mi cuerpo No, pero no importa A ver una femenina Porque después tiene que Usted tiene que mostrar su cartera Si es que quiere mostrarla ¿Me entiendes? Si no tiene nada que ocultar Por eso ¿Cuánto falta la femenina? ¿Qué está llevando? Que venga y listo O sea, lo solucionamos acá Y después si usted tiene que seguir paseando Sigue paseando ¿Está bien? Sí, seguimos con Esta es la prueba que yo necesitaba Para Para la gente de administración Porque yo quedé con la persona Que me pruebe ¿Usted dónde? Yo soy de acá de Don Torcuato Pero vengo acá a sacar plata ¿Qué típica? ¿Qué típica paseada? ¿Qué típica paseada? No, yo compro acá la comida del mes Sí Compro acá Traigo a mi nena al cine Sí Y yo quiero librarme de este problema De este quilombo Y una vez que esté Llega administración arriba Porque yo voy a seguir Pues no me podés negar Si soy inocente No podés negarme No, si usted es inocente Que se tranquila Yo Claro, porque otro policía Yo estaba esperando que venga Señor, yo esperaba que venga Al otro policía prepotente Que me había echado Ese es el que yo quería que venga Está bien, pero lamentablemente No somos dos iguales Yo no puedo saber ni quién es Yo, hoy estoy yo Y está mi compañero ¿Sí? Claro Yo le explico cómo es Si usted acá No tiene nada que la comprometa Yo no tengo Por supuesto Quiere detenerlo O sea, se va a seguir paseando Por supuesto Y es más, mejor si lo hacemos cuando No hay gente Tanta gente Todo, nadie sabe Ahora vemos Y después que se mete Ahí viene una femenina Es mejor que vea una femenina Vaya movilando Y usted también se siente más Perfecto Allí va mejor Ahí la señora no tiene problema Adelante Si hay algo de shopping De lo que se la está poniendo acá Me da Ahí después la acomodamos Todo por la señora Si no tiene nada que ver Nada más que la colchado De la colchado No hay nada Por favor revise todo completo Sáate todo por favor No, no Si voles que no hay nada No te falta Ahora ella te va a mostrar Porque ya quiero mostrarte la cartera Si te queda tranquilo Listo, listo No hay nada No tiene problema Que le mire la cartera Para nada Salió como nosotros queríamos Ahí lo obtienes tú Puedes hacer lo que quieras Después Aquí está ahora la cartera De la señora ¿Puedes revisar las llaves? Nada de lo que supuestamente Revisen las llaves por favor Si está todo bien No hay nada, ¿no? Bueno, guardale las cosas Devolvele a la señora Bueno señora Ahora vencida Le pido disculpas Puedes seguir en el shopping No tiene nada Yo ahora hablo con la gente Y digo que usted no tiene nada Bueno, yo voy a ir Le tengo que mostrar esto A la administración Porque yo quedé con uno de los jefes En darle esto Está bien Eso ya Yo le agradezco que me haya respetado Porque el otro policía No me respetó Me maltrató tanto Está bien No hay problema Entonces yo vine No lo repetí Entonces yo hice un Yo no puedo acusarla a usted Hasta que yo no vea Claro A mí me llaman Y yo tengo la obligación de venir Es como si es al revés Si usted viene Me ve que a mí me dice Oficial Aquel que está allá Me robó que yo Yo tengo que ir Me puedo decir Ah, no, ni por qué me voy Claro Porque acá a mí me llaman Yo tengo que ir Porque acá a mí me llaman Yo tengo que ir Yo necesito Como sería decir Apoyo Y también O sea Exigirle a la gente De limpieza Que verifique los baños O sea Sea la persona que entre Que verifique los baños Que cada baño Tenga su bañera Porque supongamos que No hay ningún papel Y yo no tengo el papel Pero de repente Estoy con mi familia Me hacen pasar este quilombo Me hacen perder tiempo Oye, me diqué solamente Para venir a hacerles esto Nada más Porque yo consumo mucho acá Y tengo todas las facturas De consumo Yo pago mis cuentas acá Miriam Miriam Si querés mi documento No hay problema Para revisar los antecedentes No hay problema Ya no tengo Yo nunca tuve un problema Con la policía Nunca visité una comisaría Nunca tuve ¿En qué parte sos? De Don Torcuato Pero en mi documento Figura Dirección de Capital Pero soy de Don Torcuato ¿Pero dónde naciste vos? En la provincia de Formosa ¿De Formosa? Sí, soy de Argentina ¿De Argentina? Eso, bueno Formosicia ¿Cuántos decís que estás acá en la provincia? Acá en Buenos Aires Desde 2011 Está bien ¿Y trabajás de...? Yo me dedico a hacer videos De YouTube De Instagram Tengo muchísimos seguidores También hay mucha gente Este video está viendo muchísimo En Instagram Tengo 119 mil seguidores Yo hago videos Y cobro Monetizo por redes sociales Te felicito Así que bueno Ese laburo tengo yo Si querés De las redes sociales Como Fidel Y que estoy a cargo En el momento Te agradezco el respeto Podés seguir disfrutando del shopping Porque no tenés nada Por lo menos nosotros No tenés nada Después, bueno Mirá Si vos supongo Un día me ves Y querés hacer una brindada Yo no tengo drama Yo te lo Te paso todas mis cosas Porque la idea No es molestar a la gente Nosotros nos llamaron Puntualmente Claro Pero esto quedó Pero bueno Nosotros qué hago Yo te hago hacer una femina Para que vos también te sientas bien Y como corresponde Claro Pero esto por ejemplo Este Es una colcha nueva Cuando la compré acá Yo la preparé todo así Tras de todo Voy a entrar Voy a hacer así Vamos a ver si son Saber si verifican los baños Yo eso digo Voy a demostrar Que esta gente No verifica los baños Que yo voy a entrar Y no pasó nada Está todo grabado Que no saqué ningún Grabé todo así Acá está el papel Sí Ahora voy arriba Ahora voy arriba Para Ahora lo explico Que vos no tenés nada Estamos acá A la administración A los gerentes No, no Nosotros también con seguridad No sé después O cómo se maneja Claro Pero yo quedé con la oficina Para que Para que me lo Claro Porque yo hice un tremendo Descargo Y me llamaron este sábado Y me dijeron que venga hoy Y bueno Que yo demuestre que Ellos no verifican el baño No verifican el baño Bueno mira Te pido disculpas No, no te preocupes Vos estás para hacer tu trabajo El otro policía Si me faltó el respeto Y a pesar de no tener nada Él me echó del shopping Y ese video lo tengo Gracias Ahora vamos a la administración Vamos a hacer las cosas Que tenemos Necesito Sacarme tú Este desmadre El tema del papel Supuestamente No les robáis Vamos a quedar acá Vamos a hacer la Verificación que corresponde Y acá estamos Bueno Seguimos Con el video